¿Qué tal amigos de Vibra TV? Bienvenidos a una emisión tan especial de su programa Jugo de Letras presentado por Ediciones Bionatura Un programa que pretende, que está con el firmo propósito De fomentar la lectura en nuestra sociedad, en nuestra familia Porque recuerden que leer, leer es un placer Leer nos abre caminos, nos echa a volar nuestra imaginación Bueno, la lectura es maravillosa Hoy tenemos un tema muy especial Con nuestra querida amiga María García Esperón Escritora y novelista Y nos va a hablar acerca de un personaje de nuestra historia De nuestros ancestros Que es Copo de Algodón El libro Copo de Algodón Y gusto en saludarte como siempre Muchas gracias Eduardo, muy bien María García María, esto, Copo de Algodón ¿Cuál es el personaje central? El personaje central es un personaje fascinante Un personaje desconocido, curiosamente Y ella es la hija favorita del emperador Moctezuma Del señor, gran señor Moctezuma Stocoyotzin Emperador de los aztecas Copo de Algodón, ella, su nombre náhuatl Es Tequishpo Ixtlazóchitl Que quiere decir precisamente esto Quiere decir, Tequishpo es muchachita Ixtlazóchitl es flor blanca Y ella nace en pleno auge del imperio azteca Moctezuma fue el que llevó a los aztecas A su máxima expansión Y es la hija favorita de este gran emperador ¿No? ¿Y la esposa favorita? ¿Cuánto es ese cartero? Moctezuma tenía muchas mujeres Los números oscilan entre 300, 150 o 50 Pero bueno, esta esposa era la princesa Teigualco La hija del señor de Tacuba Este matrimonio se estableció como una alianza entre ambos señoríos Y bueno, la niña conquistó a su padre desde que nació Y era absolutamente su favorita Y ella tiene 9 años cuando llegan los españoles a las casas grandes de Moctezuma Entonces es una conciencia de una niña que ha vivido una situación privilegiada Siendo la hija de Moctezuma Y ella día tras día que están los españoles en las casas grandes de Moctezuma Ve como su mundo se transforma Y como es una niña y los niños están abiertos y plásticos a las nuevas influencias Ella aprende castellano Esto que les cuento es una reconstrucción que yo he hecho Porque no está en las crónicas Pero bueno, se infiere Venía con los españoles un muchachito Que le llamaban el Paje Orteguilla Que tenía 14 años Y yo dije, bueno, a lo mejor aquí este Orteguilla Le enseñó, por ser vecinos en edad Le enseñó a Tecuishpo el castellano Entonces ella aprende castellano Bueno, ya la historia y Bernal Díaz nos cuenta Que cuando viene ya la conquista Moctezuma, que tiene una relación con Cortés Muy compleja, fascinante Se la encarga a Cortés Te encargo mucho a mi hija Lo principal que le encarga Y Tecuishpo sigue su vida dentro también de una situación privilegiada Porque ella va a ser señora de Tacuba Señora de pueblos y demás ¿Cuántas veces se casó? Tecuishpo se casó varias veces Primero, fue esposa niña, interesantísimo De Cuitláhuac Esto se narra en el libro Se narra la ceremonia del matrimonio azteca Obviamente no era un matrimonio Moctezuma Moctezuma lo encauzó Sí, totalmente ¿Qué edad tenía en el consejo? Ella tenía nueve años Pero no era un matrimonio Era un matrimonio Era un arreglo Incluso Cuitláhuac tenía una esposa preferida Que era la señora Papánsil Que recibió a Tecuishpo Como su familiar Ya había intereses creados Ya había intereses creados Luego cuando viene Sigue el proceso este histórico Muere Cuitláhuac En la epidemia de viruela Que sabemos según la historia Y pasa a Tecuishpo a casarse con Cuauhtémoc Que va a ser su esposo y demás Cuando ya entra a poder los españoles Hay un periodo oscuro y duro En el que ella tiene un hijo con Hernán Cortés Una hija con Hernán Cortés Entonces no sabemos ahí Eso quedó en la esfera de lo privado No se sabe qué dijo nadie Lo que sí se sabe Es que ella no quiso ver a la niña O sea, la tuvo No la quiso ver Ni la reconoció Y él, el padre Cortés La reconoce La dota para siempre Y la salvaguarda en un convento Pero la madre no quiso verla Entonces, ¿qué podemos inferir ahí? Que ella, como era una princesa Hija del emperador Se sintió tratada No de acuerdo a su categoría Con Cortés Y dice, bueno ¿Yo qué puedo hacer aquí? Yo no reconozco a esta hija que tuve contigo Muy joven esto, ¿eh? Luego ya se casa con tres sucesiones